Bebe y aso Nando B, Drake, men de kila The bitches been stock, been a fila Me llaman Godzilla, negro peligroso como Atila Esta noche solo tragos de tequila Rompan filas, Batman, Simi Nanep Cuando tu te llevas dos Nando B se llevan tres Yes, nigga, L a G's, we the best Compite con nosotros, you the crest Pass me the bala, bala, the chick is in the hala Nango bis, black, big plaba Pass me the color Afro beat King, now I holla Shout out to my nigga Natalie Panam See me not the bad man, you not the bad girl Show me the bamba, now fuck where you come from That's like Jamaica, love where you shake em Now you press, I go break em, shake em When pay na pay When pay na pu, wow When pay na pay When pay na pay If me not a bad man, 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 man I'm not for star magic If you not a bad girl, girl, girl Yeah, 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 yeah I'm not for star magic Mina bad girl, me mato contigo y lo ves Hago que tiemblen todos a la vez Solo si tu no lo ves Fatality nasty, así es como Moura, brin, me, como a sos, tío, tomas tío Moura, siñé, manegué al postre Moura, blase, mujeres de mi cuata Mourfa, corizero, comi, matarata Mina, bad man, man, denji roe, va Denji roe, va Mina bad girl, girl, denji roe, va Denji roe, va, eh Buena sirena, sirena, brimena, brimena For chapo, lan, gyal, den son fuck us Buena sirena, sirena, ponte, den ponte Na, for pasto, lan, gyal, den son fuck us Buena tusti, tusti, den fuck Buena copi, copi, den gokos Mamaciki, so pack na mi blood Tommy, brimena, we gonna fuck us Buena penna ba, ay, buena poh out Buena pa, ay, buena pa, ay Buena nap poh out If you know bad man, man Man, 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 man Muff us down, no diginas ¡El yunabag gyal, 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 gyal na es esa verdad nadie que!!! ¡El fin te pago! ¡El yunabag gyal, 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 na es esa verdad nadie que! ¡El fin te pago que traigan soy получается! ¡El fin te pago! ¡El fin te pago!! ¡El fin te pago! ¡El fin te pago! El tin te pago no box que ni 입 Metallica ¡Suscríbete al canal!